Hola, ¿qué tal? Les saluda Regina Guillén. Guillermo Martínez tiene la noche libre. A unas horas de que el presidente visite la frontera no solo hay protestas, sino también hay recorridos que se pagan para ver los prototipos del muro. Miles de óvulos y embriones almacenados en una clínica de fertilidad se pierden quizá debido a un error humano. Y solo aquí en Telemundo un joven pensó que se estaba protegiendo de una estafa a través de Facebook, cuando la realidad era otra. Le tendremos importantes consejos. Noticias Telemundo California comienza ahora. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo California con Guillermo Martínez. La visita del presidente Donald Trump a la frontera programada para mañana servirá para que el mandatario revise por primera vez los prototipos del muro que quiere construir entre México y los Estados Unidos, pero su llegada estará llena de manifestaciones y repudio. Francisco Cuevas amplía. Para decirle al presidente mañana que se largue, que aquí no está bienvenido. En pocas horas el presidente Trump llegará a la frontera México-Estados Unidos y en ambos lados de la frontera el descontento ya se siente. Lo que esta administración quiere hacer con nuestra comunidad es militarizarla más. Y nosotros ya no estamos dispuestos a ver a familias separadas, destruidas. Pero ni el anuncio de la visita ni la extrema seguridad detiene el paso de indocumentados en su intento por llegar a los Estados Unidos, como se ve en este video grabado ayer, muy cerca de donde están listos los prototipos de un muro que sellaría esta frontera. Aquí en el Chicano Park, en San Diego, están listos para una serie de eventos programados antes y después de la llegada del presidente, quien viene a supervisar y recibir más detalles de los prototipos del muro que está empeñado en construir. Él quiere poner su muro ahí, no es para nada menos que por racismo que tiene él. Entonces queremos que él sepa que no está bienvenido aquí en San Diego. En todo el país, San Diego es el área con el mayor número de arrestos de inmigrantes sin antecedentes criminales por parte del servicio de inmigración. La visita del presidente Donald Trump a esta zona fronteriza será breve, pero está causando mucho malestar. En una carta, el gobernador Jerry Brown le dijo al mandatario que California está más interesada en construir puentes y no muros como el que se pretende construir en este lugar. En San Isidro, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y los prototipos de estos muros fronterizos han despertado la curiosidad de varios estadounidenses que, al no poder verlos de este lado de la frontera, están yendo hasta México para verlos en un novedoso recorrido que busca acercarlos a la realidad de la divisoria entre ambos países. María Paula Ochoa tiene más detalles. Cruzando a pie la garita de San Isidro, unos 30 turistas llegan de Estados Unidos a Tijuana, ansiosos de subir al autobús que los lleva a recorrer la línea fronteriza. El atractivo principal, los prototipos del llamado Muro de Trump. Es algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente políticamente en Estados Unidos, con los prototipos de Trump, pero también este es un tour que se trata más de la historia de la frontera. Por 50 dólares disfrutan de un paseo por lugares remotos de Tijuana, llegando al punto desde donde se divisan los modelos. Para verlos, suben a una escalera. Es una barbaridad y me da asco. David y su hija manejaron unas cinco horas para ver el proyecto del presidente con sus propios ojos. Le sorprende que el costo sea de miles de millones de dólares. Con tanto dinero pudiéramos usarlo para hospitales y escuelas y cosas mucho más importantes. El acceso es restringido para el público en Estados Unidos, por lo que Tijuana es su único punto de vista. Continúan por los obeliscos que marcaban la frontera en el siglo XIX, enseñando cómo con el tiempo se han levantado divisiones cada vez más impenetrables. Esta experiencia de cómo ya romper las barreras entre nosotros, como que nuestras culturas, nuestros idiomas, nuestros gobiernos nos quieren poner para separarnos. Al finalizar el día, los turistas se van con una nueva experiencia y en cintas de colores dejan mensajes para los que quedan de este lado de la frontera. Algunas veces las paredes existen para ver quién tiene la fuerza de tumbarlas. La madre naturaleza no reconoce fronteras. En Tijuana, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Vamos al área de la Bahía, en donde decenas de personas interpusieron una demanda precisamente en contra del presidente Trump y su plan para eliminar el TPS. Pilar Niño tiene la historia. Pues triste, pues porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Esta es la incertidumbre que cargan algunos de los que tienen TPS después de que el gobierno anunció que cancela el programa para miles de ellos, como los salvadoreños. ¡Sí, se puede! Pero hoy nueve de ellos, acompañados de sus hijos, anunciaron que demandan al gobierno del presidente Trump. Significa el futuro de mis hijos, el futuro de muchas familias. Entre ellos, Cristina y su hija de 14 años, Crista, demandante principal. Que no le tengo miedo y que mi mamá se debe quedar aquí en los Estados Unidos. La demanda sostiene que cancelar el beneficio es una violación a los derechos de los hijos ciudadanos de quienes reciben TPS, pues los forzaría a escoger entre dos de sus derechos fundamentales. El gobierno está forzando que ellos escogen entre su país, de los Estados Unidos, y de ser crecido por sus padres. Aseguran que además el gobierno creó, de hecho, una nueva regla para justificar la cancelación. Están creando una nueva interpretación en una manera discriminatoria. Pues yo y mi esposa tenemos TPS, ¿verdad? En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48. En otros temas, en San Francisco, unas 400 personas han sido afectadas luego de que un error en una clínica de fertilidad dañara los tanques en donde almacenaban óvulos y embriones. Sandra Bermúdez amplía. Este es el Centro de Fertilidad Pacífico de San Francisco. En su página de Internet se presentan como una de las opciones más confiables de la región. Pero al parecer, el pasado 4 de marzo, uno de sus tanques tuvo un problema de funcionamiento y el nivel de nitrógeno líquido bajó más allá de los niveles necesarios por un corto periodo de tiempo. En cuanto su personal se percató del problema, los transfirieron a otro tanque. Sin embargo, no se ha podido determinar con certeza cuántos de los miles de óvulos y embriones sufrieron daños irreversibles. Y este fin de semana, las personas que fueron afectadas empezaron a ser contactadas vía telefónica. Nosotros llegamos a la clínica para pedir una entrevista, pero nos fue negada. Y la gente con la que hablamos estaba sumamente sorprendida por lo ocurrido. Algo tan importante deben de estar más seguros que todo está corriendo bien. A pesar de lo peculiar del percance, sabemos que este no sería el único lugar que experimentó un incidente de esa naturaleza. En un centro de fertilidad de Cleveland, Ohio, el mismo fin de semana también tuvieron una falla y la integridad de miles de óvulos y embriones de 700 pacientes se vio comprometida. El precio promedio para un procedimiento de esta naturaleza es de unos 8 mil dólares y por fertilización in vitro, casi 12 mil dólares. Además, los clientes tienen que pagar 600 dólares al año por almacenaje. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48. Y vamos al centro de noticias en el Valle Central con Vanessa Ramírez con el resumen desde Fresno. Adelante, Vanessa. Comenzamos con una noticia en desarrollo. La policía de Fresno se encuentra en alerta luego de un tiroteo donde un menor de edad resultó herido y un joven murió. El incidente ocurrió el sábado por la noche en el área de las calles Marks y McKinley, donde un niño de 11 años de edad resultó herido en un brazo, mientras que el joven de 20 años de edad perdió la vida. Todo en lo que se sospecha fue un tiroteo entre pandillas, una batalla entre grupos delictivos del oeste de Fresno, que data desde el pasado mes de febrero. Todo esto mientras la búsqueda sigue por él o los responsables del último incidente en donde el menor resultó herido. La víctima llegó al apartamento a visitar, tocó en la puerta y fue cuando el niño de 11 años lo reconoció. En el momento en que le iba a abrir la puerta, fue baleado por detrás y una de esas balas atravesó la puerta de metal e hirió al pequeño, dijo el jefe de policía, Jerry Dyer. La víctima ha sido identificada como Tracen Hateswood, de 20 años de edad, quien se cree tenía lazos con alguna pandilla. El incidente ocurrió en el complejo Pioneer Village y el apartamento donde se registraron los hechos había más personas, entre ellas un menor de tres años de edad. Nos vamos ahora al norte del valle donde una madre está hoy tras las rejas y su hija en el hospital luego de que la infante consumirá drogas. El departamento de policía de la ciudad de Merced informó que Jacqueline Burney, de 34 años de edad, llamó el sábado por la mañana reportando que su pequeña de un año había consumido metanfetamina. De inmediato los paramédicos llegaron a la residencia y llevaron a la pequeña al hospital Merced, mientras que la madre fue arrestada por el delito de poner en riesgo la vida de un menor de edad y está en la cárcel del condado de Merced. Así lo más destacado el día de hoy, lunes, aquí en el Valle Central. Es todo de mi parte, ahora continuamos con más. Y vamos a una pausa.